La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció la clausura de varias clínicas en México, incluidas algunas en Quintana Roo, debido a graves irregularidades operativas. Este es el primer informe oficial de COFEPRIS que muestra el resultado de sus esfuerzos por supervisar la sanidad de diversos establecimientos comerciales y de servicios relacionados con la salud. La lista publicada incluye un total de 83 establecimientos en todo el país, con la mayor cantidad en la Ciudad de México y el Estado de México. En Quintana Roo se cerraron tres locales, un banco de sangre y una clínica en Cancún, ambos con clausuras totales y definitivas, y otra clínica con una clausura parcial temporal de su área quirúrgica. Las violaciones incluyen la falta de licencias sanitarias necesarias, infraestructura inadecuada y falta de certificaciones académicas del personal, lo que representa un riesgo significativo para los pacientes. La COFEPRIS sí un procedimiento administrativo de sanción que puede resultar en amonestaciones, multas o clausuras cuando se detectan tales irregularidades. luces del siglo